... La sanidad no se vende, la sanidad no se vende, la sanidad se defiende, gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende. Y es un derecho a la salud, es un derecho a la ciudad del pecuñar, arriba, 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 arriba todos a luchar, y más arriba es un derecho a la ciudad del pecuñar. La sanidad no se vende, la sanidad no se vende, la sanidad no se vende, la sanidad no se vende. tiene que decir es un marco masivo de nada vamos, vamos de cañero pública y de calidad pública y de calidad pública y de calidad de mañana de cañero de cañero de cañero de cañero de cañero peripheral calidad pública y de calidad para el mundo entero la leider en la cualidad en la cualidad en la cualidad para el mundo entero la cualidad en esta comunidad privatizan la sanidad. Que no, 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 que no. No se vende, la salud mental se defiende. Que passería, que passería, que passería. Que passería, que passería. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba a todos a luchar! ¡La salud es un derecho! ¡La salud es un derecho! ¡Hasta lo privatizar! ¡Esto es nuestra lucha! ¡Vecinos, escucha! ¡Esto es nuestra lucha! ¡Vecinos, escucha! ...para exigir que el Consejero de Sanidad cumpla con su cometido, que cumpla con el documento que nos tomó. El Consejero de Sanidad se ría de nosotros, porque hay que saber que en San Sebastián de los Reyes tenemos uno de los peores ratios de toda España respecto al número de médicos, enfermeras y pediatras de toda la comunidad de Madrid y de toda España. Por eso no lo podemos consentir. No podemos permitir que haya médicos que tengan 2.000 tarjetas para ser atendidos y que solo se les dé 5 minutos para atender a cada paciente. Por eso estamos aquí, por más cosas. Pero que sepáis que esta parcela que está así es para construir el centro de salud de esa vieja. No vamos a permitir más demora. Vamos a exigir a todas las fuerzas sociales y políticas de nuestro Ayuntamiento para que de una puñetera vez, en conjunto con esta plataforma, nada más. ¡Vecinos, escucha! ¡Esta es nuestra lucha! ¡Vecinos, escucha! ¡Esta es nuestra lucha! ¡ически morro! ¡Por sure! Y hay veces... ¡Hay veces que cuando te mandan... ¡Cuando te mandan... Gracias.